El mío es como más cromado, el mío es como más cromado ¡Oh! 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 ¡Qué imbécil! ¡Dejenme aparecer aquí, va! Ok, chicos, pero aunque está el silencio puro Aquí, aquí... ¡Maldita sea! ¿Quién fue? ¿Quién fue el imbécil? ¿Quién fue el mamón? No fui yo, porque yo estaba al lado... ¡Yo no fui! Yo estaba... Todo el mundo está en sigilo ¡Qué wea! Eso fue... eso fue... Eso fue un eructo que se tiró muy bien ¡Acho! Alguien parece que se tiró un peo, mano Se tiraron un peo, alguien lo olió Y dijeron... ¡Esto huele a culo! Y activaron la alarma No... Si mori... Si perdemos la misión, y va a ser por tu culpa ¿Tengo más miedo de estos chocantes y hacer los culitos? No, tú guías bien... Tú guías bien... Confío en ti... Dos segundos después... ¡Cuidado! ¡Fuera! ¡Méteme! ¿Y la vida de... de youtuber? No me acuerdo... Me ponen... Me pusieron una vez dos strikes Me puse mi musiquita Porque desde mi teléfono es increíble Pero yo sé que me puse mal Me ponen... Me ponen... Me pusieron dos strikes Me puse... Me puse cinco pesos por un francito ¿Qué? ¿Qué? No andan a mitad de un francito ¡Dame a culo! ¡Dame a culo! En un muñon, me dieron tres strikes Me pidieron tres strikes Y ahora voy a buscar Me voy a buscar Entonces... Matías ¿Por qué te dieron los dos strikes? Aquellos tres fue el nero yu 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 Yuska No se olvide de Philip hermanito una fue la flor sed max asst Miren, si me muevo barato, déjame beber. ¿Qué es? ¿Mobarato? Claro, te copias de mi palabra. Te copias de mi palabra. Y me cerraron bien el video porque me copié de ti. ¿Qué? 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 Min estimando... Me cerraron bien. Me cerraron bien el video.